La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día Que agonía La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día Que agonía Que agonía Lo que vimos un día Que agonía Esto mañana es tendencia, esto va a no ver. ¡Cuálte las palmas! ¡Ay qué rico! ¡Venga, menudo chicos, venga, luego me dejo para un rato, pero quédense un rato, quédense un rato, quiero mezclarme con ustedes, como si fuera un equipo de fútbol. Yo soy muy afortunado, muy, muy afortunado.